Salve María, les invito a que me acompañen en el rezo de la novena de Nuestra Señora del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, hija predilecta de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, madre admirable de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fiel de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto día. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los carmelitas, les honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tan singular favor su confianza, para buscar en ti como en amorosa madre, el remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndoles a la imitación de tus excelsas virtudes. Te ruego, Señora, me mires como amorosa madre y me alcances la gracia de imitarte, de modo que dignamente pueda yo ser llamado también hijo tuyo y que mi nombre sea inscrito en el libro de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos de mi Señor Jesucristo, así sea. Aquí vamos a poner la gracia que queremos obtener en esta novena. Oración final Oh Virgen del Carmen, Madre amorosa de todos los fieles, pero especialmente de los que visten tu sagrado escapulario, intercede por mí junto a tu divino Hijo. Te pido me obtengas que después de una vida verdaderamente cristiana, expire revestido del santo escapulario y librándome del fuego del infierno, conforme prometes, merezca salir cuanto antes por tu intercesión poderosa de las llamas del purteatorio. Oh Virgen misericordiosa, dijiste que el escapulario es nuestra defensa en los peligros, es señal de tu amor y de tu alianza para siempre con tus hijos. Haz pues que el escapulario me una perpetuamente a ti y libre para siempre mi alma del pecado. En prueba de mi reconocimiento y fidelidad me ofrezco todo a ti consagrándote en este día mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón y todo mi ser. Y porque te pertenezco enteramente, guárdame y defiéndeme como hijo y siervo tuyo. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Salve María. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar las notificaciones de la campanita, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Salve María. Salve María.